y pasamos nuestra máquina a favor de pelo quieres que sale el pelito que nos sobra aquí la máquina tiene que estar bien ubicada contra la piel y pasándolo no es de duro, ya aquí el pelaje está muy suave, ya como quitamos nudos y todo entonces el pelaje ya está muy suavecito entonces para qué vamos a pasar tan duro entonces lo que vamos a hacer es, mira, contrapelo y a favor vamos a hacerlo más o menos entre dos a tres veces en cada zona y continuamos no nos vamos a quedar ahí en un mismo sitio durante tanto tiempo porque no es necesario lo hacemos y lo hacemos ahí marcamos bien nuestra línea ahora sí es importante quitarle el pelito quebrado bien, ya empezamos y nos vamos no nos vamos tan hacia atrás sino que vamos a empezar por el primero este medio lado entonces nos vamos a crear como una línea vuelvo el paso y la voy de paso y continúa de una vez una región así agregamos esta parte Y ya está.